Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El fútbol retornó también en Turquía y mañana el Conjaspor visitará al Genkler Wirtligli en el duelo clave por la permanencia. El volante nacional Paolo Hurtado se encuentra entre los citados, el Conjaspor del Caballito se encuentra apenas un punto por encima de la zona del descenso y mañana rivales será ante el Gerklen Wirtligli, club que también está en la lucha por el descenso, el duelo será a las 10 y 30 de la mañana hora peruana y Paolo Hurtado quien destacó en los entrenamientos podría ser de la partida, antes del parón el mundialista era habitual pieza de recambio. Sin Claudio Pizarro el Werder Bremen goleó de visita al Paderborn por 1-5 en el marco de la fecha 31 de la Bundesliga de Alemania. Con la victoria el club de Pizarro sigue siendo penúltimo con 28 puntos y por el momento está a 3 unidades de salir de la zona del descenso. El próximo cotejo será ante el Bayern Múnich el puntero y dicho sea de paso podría ser campeón en esa jornada. Continuando con la jornada 28 del fútbol español, Celta de Vigo cayó en el tiempo de descuento ante el Villarreal y hoy podría estar en zona de descenso. El Celta recibió al submarino amarillo con la obligación de ganar para alejarse de la baja pero enfrente tuvo un rival que lucha por meterse en la Europa League. La visita dominó el juego y recién a los 91 minutos tras una serie de rebotes logró anotar por medio de Trigueros. En la jornada próxima el Celta de Vigo visitará al Real Valladolid mientras que el ex equipo de Eason Flores será local ante el Mallorca. Recordemos que se vocea bastante a Renato Tapia como posible refuerzo del Celta de Vigo en caso este equipo no descienda a la segunda división. Cerrando la jornada 26 del fútbol portugués, Boavista derrotó por la mínima a domicilio al Sporting Braga con la presencia del defensor nacional Gustavo Dulanto durante los 90 minutos. En la fecha anterior Dulanto vio desde el banco de suplentes la derrota de su equipo a manos del Moreirense. Sin embargo hoy le aportó seguridad a la defensa, también fue amonestado a los 47 minutos para conseguir tres valiosos puntos en campo de Braga que lucha por acceder a la Europa League. El único tanto del partido se hizo de penal del español Bueno a los 56 minutos y en la próxima jornada el club de nuestro compatriota rivalizará ante el Victoria Setúbal en un duelo crucial para olvidarse del descenso. A través de una carta Martín Ojeda presentó su renuncia como delegado del Club Deportivo Municipal argumentando razones estrictamente personales. Sirva la presente para hacer de su conocimiento mi renuncia como delegado de mi querido Club Centro Deportivo Municipal el cual vengo desempeñando ante las autoridades deportivas de nuestro país cargo que ostenté por varios años y el orgullo de acompañar al equipo en dos ascensos, dos americanas y una libertadores. El motivo al cual obedece dicha decisión es por razones estrictamente personales. Deseo agradecer la responsabilidad asignada a mi persona. Nadie podrá reprocharme que le pusiera pasión, amor, trabajo, sacrificio y tiempo siempre en pos de defender y mejorar a nuestro amado club. Soy un convencido que en todo aspecto de la vida nadie es imprescindible. Es por eso estamos seguros que los logros y triunfos seguirán acompañando a nuestra institución. A partir de ahora alentaré desde la tribuna junto a la banda del basurero donde el aliento nunca falta. El delantero Raúl Ruiz Díaz quien juega en el Seattle Sounders de la MLS mostró todo su enojo por lo que viene sucediendo con Universitario Deportes. El ex delantero Crema no entiende cómo dos personas se pelean por el club merengue como si fuera un juguete y señaló que lo ideal sería que personas correctas lo administren. Es increíble lo que pasa en la U, dos personas peleándose por el club como si fuera un juguete. Solo ven su beneficio y hacen daño al mejor club del país. Personas correctas que no vean sus intereses deberían tomar la institución. Siguiendo con Universitario Deportes, el gerente deportivo del cuadro Crema, Francisco González, aseguró que la permanencia de los tres futbolistas uruguayos, Jonathan Dos Santos, Luis Urruti y Federico Alonso no está en peligro. No hay ningún problema con los uruguayos, todos tienen que ayudarnos para que la U campeone este año. Es preciso señalar que Gregorio Pérez también se refirió al tema en una entrevista con RPP donde dijo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ellos tienen que continuar porque tienen contrato vigente. Y pasamos al compadre. Katia Bojorquez, gerente general de Alianza Lima, informó que debido a la pandemia el club íntimo le informó al presidente de su junta de acreedores que no pagará las cuotas concursales restantes del 2020. Con la finalidad de garantizar la continuidad del club Alianza Lima en el contexto del severo impacto por la pandemia del COVID-19, nos hemos visto en la necesidad de informar al presidente de la junta de acreedores el no pago de las cuotas restantes de este año, más o menos 2.1 millones de soles. La junta de acreedores deberá tomar la decisión en cuanto se programe la próxima junta. El club, al igual que todos los clubes de fútbol, se ha visto afectado en sus ingresos, una realidad que vive la mayoría de empresas en el país. Una opción para salvar esta situación es el financiamiento. Hemos realizado gestiones con los bancos con los que trabajamos para acceder al financiamiento reactivo ofrecido por el gobierno. Y aun cuando es un crédito en su mayoría garantizado por el estado, nos han negado el acceso al mismo. Otras fuentes del financiamiento están restringidas. Nos hemos visto en la necesidad de informar el no pago de las cuotas concursales. Asimismo, desde la administración planteamos soluciones para el acreedor laboral y que tenga prioridad en los pagos. Y acabamos con una noticia bomba. Arturo Ríos, presidente del Atlético Grau de Piura, confesó que las negociaciones están muy avanzadas con el volante Raymond Manco. Sin embargo, comentó que el principal problema sería que el volante nacional no podría jugar lo que resta el torneo de apertura. Existe un percance. Si bien ya está todo conversado con Manco, no se le puede ofrecer un contrato aún. Como sabes, el jugador no podría jugar lo que resta la apertura porque ya jugó con el binacional. El mandamás del conjunto piurano espera que la Federación Peruana de Fútbol sea flexible en ese aspecto, ya que de lo contrario, manifestó, tendríamos que pagarle tres meses sin que pueda jugar y esperar a que inicie clausura para recién utilizarlo. Además, el presidente del Atlético Grau comentó que además de Manco, esperan contar con dos refuerzos más. Sin embargo, dependerá que la Federación permita jugar a los futbolistas el torneo de apertura por otros clubes. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Williams Crack, Juan Víctor Díaz Zamora, Zulfuro32, Japayan Huarca, Quique Cardoza, Pedro José Fernando Seminario Feria, César Astete, Mario Aira Picoy, Caficho XDX, Brian Maldonado, Franco Ruiz, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Chedar, Javier Saldarriaga, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, André Vázquez Díaz, Ángelo Alejandro Julco Ormeño, Zapatía Rilaf, Alberto Linares, Villanueva Aliancista, Clase de Sei, Valentín Omar Inga Reyes, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que el que está enterado de las noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.